Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy en dos sale sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tachada En cantidad de llegada en la botella El VIP brilla más que una estrella Me gusta esta, pero también aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor, pero culo, tengo varios Drogas y alcohol es necesario Solo juego solitario Tu nombre borrado de mi diario Tú no eres ella, pero bella que me tienes hace rato Viniste al programa de mi formato Se arrebató, me sueltas todo Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Bailándose, le sube el escote Ella, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Y mi ex, la tengo tachada Son las doce y en el agua siguen los botes Te aprendí el fuego, quiere que me socoque Si te corre hacemos infinita la noche Baila, baila, bailando la hebilla Como me la guaya, me toca, le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su buritón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella, pero te deseo Quédate cerca de mí, ven, curame esta noche Que aunque sea mentira, quédeme esta noche Ya, 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 ya Gracias por ver el video.